La febre por las eliminatorias ya se vive en nuestro país, nos encontramos en el Jockey Plaza donde ya hay una gran cantidad de personas esperando por comprar entradas para el partido de Perú-Paraguay el primer partido de las eliminatorias de la participación peruana en este torneo son aproximadamente unas 50-60 personas que ya están desde temprano esperando por comprar la entrada según nos han comentado faltan todavía 45 minutos para que el establecimiento de las ventas de entradas se abra pero la gente ya está esperando desde muy temprano Robert, buenos días, ¿desde qué hora se está esperando aquí por comprar tu entrada? 3 y media de la mañana 3 y media de la mañana, ¿con quiénes has venido? Solo ¿Cuántas entradas puedes comprar? 3 ¿A qué tribuna vas? Oriente ¿Cuánto sale más o menos el gasto por 3 entradas para el bien? Entre 450 y 600 solos Fuerte suma ¿Con quiénes vas a ir al estadio? Mi papá y mi abuelo ¿Te animas a dar un score para la fecha? 2 a 0, Perú Bien Por aquí estamos también con otro joven que está desde muy temprano Buenos días ¿Desde qué hora estás acá esperando por tu entrada? Desde las 5 de la mañana ¿Con quiénes has venido? He venido con... No, solo ¿Cuántas entradas piensas comprar? 3 entradas, para mí, para mi esposo y para mi hijo Bien Aquí la gente está esperando, impaciente ya por comprar las entradas No solo hombres, también mujeres Buenos días ¿Desde qué hora está esperando por comprar la entrada? Uy, desde las 5 de la mañana ¿Ha venido sola? No, con mi hija y mi esposa ¿Cuántas personas, cuántas entradas piensas comprar? 3 nada más, sino que ellos escogen su lugar ¿Para qué tribuna? Oriente ¿Se anima a dar un score para el partido? Perú va a ganar 2-0 ¿Goles de...? A eso sí, entonces no los ubico muy bien Yo por la camiseta Bien En 45 minutos, como repito, salen a la venta las entradas La gente ya está esperando Y cada vez esta cola se hace mucho más larga Credía A